No, no soy ByVirus, pero sí, vamos a hablar de cosas fuertes, vamos a hablar del reajuste de jugada física de FIFA 17. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony MC y os doy la bienvenida al córner de EA Sports. Y bueno, hemos respondido a vuestros comentarios y sí, ¿cómo se utiliza el reajuste de jugada física? ¿Cómo lo podemos aprovechar en nuestra ventaja, en los partidos? Pues eso os vamos a contar hoy. Bueno, tenemos el gatillo izquierdo, el botón de controles especiales que podemos utilizar ahora en FIFA 17 como el reajuste de jugada física, es decir, para ponernos borricos en el campo. Si hay algo que hemos echado en falta, yo creo que ha sido aprovechar grandes jugadores como Drogba, como Diego Costa, como Ibrahimovic en la parte más física, ese tipo de futbolistas ahora van a lucir muchísimo más en FIFA 17 por lo que hablamos del reajuste de jugada física. Por ejemplo, tenemos una jugada en la que queremos atacar el balón y estamos defendiendo, pues utilizando el gatillo izquierdo, el botón de controles especiales, si lo tenéis en otro sitio, pues estará en otro sitio, pero normalmente en clásico lo tenéis ahí, el gatillo izquierdo. Bien, en una jugada en la que queremos defender la pelota, si vemos que nos va a atacar, por ejemplo, Iñaki Williams, le metemos ahí el codo y el cuerpo y nos robamos la pelota. Ahí es donde vamos a aprovechar el físico de nuestro defensa, que generalmente los defensas van a tener mejor físico que el resto de jugadores por aquello de que están defendiendo y no los que reparten estopa. Y sí, en ataque también lo podemos utilizar y aunque penséis que esto es como más para defender, al revés, para atacar le vamos a sacar el mayor partido. Por ejemplo, nos enfrentamos con Diego Costa, un defensor, metemos el cuerpo, nos deshacemos del defensor y ya tenemos vía libre hasta la portería. Así que aprended a utilizarlo con cautela, no abuséis de él porque al final te pueden hacer el lío y sobre todo, que la fuerza os acompañe, lo pilláis por la fuerza y como, bueno, Star Wars también es de EA, pues no creo que me digan nada. Y hasta aquí el tutorial, chicos, espero que lo pongáis en práctica enseguida y seáis mucho más competitivos en los próximos partidos y sé que vosotros habéis puesto mucho en los comentarios qué tipo de vídeos queréis, seguid poniéndolo porque os estamos escuchando a cada uno, así que pronto tendréis pues todo lo que estáis pidiendo, faltas con efecto, los tiros de córner, lo tendréis muy prontito aquí en este canal. Soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle, suscríbete. Dale a like, mete un gol, bye bye.